¿Quién tú baneando? Estoy en el 3920 Dixie Hawaii, en el lugar más cubano que hay en toda la ciudad de Louisville, Kentucky. Es un privilegio visitar el busto de Martí que tenemos acá, lugar insigne de la comunidad y con una historia lindísima que se la voy a tratar de describir en unos segundos. Resulta ser que en el año 1850, Narciso López, un venezolano que tuvo que ver con la creación de la bandera de Cuba, armó un ejército para ir a Cuba. De hecho fue y desembarcó por Cárdenas. Por supuesto la metrópoli en ese momento estaba bien preparada, bien fuerte y bueno, fueron muertos la mayoría de más de 600 personas. Resulta ser que la mayoría de ellas eran del Valle de Kentucky. Muchos eran de Ohio, de Kentucky y de esta zona de acá. Y es por eso que 100 años más tarde, el gobierno de Cuba, en ese momento era Fulgencio Batista, el presidente, le hace entrega, le regala a la ciudad de Chavely, Kentucky, en Louisville, un busto de Martí en homenaje a estos kentuquianos que habían caído en ese hecho histórico. El busto en el año 1996-97 fue removido de su lugar original porque construyeron una estación de bomberos. Y cuando comienza la comunidad cubana a crecer acá, a principios del año 2000, algunos cubanos patriotas nos dimos la tarea de encontrar el busto y tratar de ponerlo en su lugar. Lo encontramos, logramos contratar a una compañía que lo limpiara, que le hiciera los arreglos correspondientes porque estaba en muy mal estado. Y felizmente, el 21 de julio del año 2012, logramos reinstaurar el busto aquí, en este lugar, que es el que están viendo atrás de mí. Un evento súper lindo con la presencia de varias personas de la comunidad, con dirigentes políticos, cantamos el himno nacional de Cuba, el himno americano. Fue, de hecho, proclamado ese día, el 21 de julio, como Día de José Martí en esta ciudad. Un privilegio, una bendición tener un pedacito de Cuba y tener la figura del apóstol acá. Cuba es el lugar de encuentro de la comunidad cuando tenemos eventos, cuando tenemos fechas patrióticas a que celebrar. Y es muy rico ser parte de la historia que los cubanos están escribiendo aquí en Kentucky y tener la figura del maestro donde venimos a venerarlo, donde venimos a agradecerle y a decirle cuán orgullosos estamos de lo que significó él y lo que significa todavía para todos los cubanos, donde quiera que estén. Así que esta es la historia del busto, nos despedimos, que en tu baneando y patria y vida. Gracias.